hola hola qué tal queridísimos amigos suscriptores de convocatorias méxico sean bienvenidos a un vídeo más como se encuentra en el día de hoy en este vídeo vamos a hablar sobre información de empleo y de qué empleos bueno esta información es de empleo para aquellos seres que les guste lo que es manejar así que este empleo va dirigido para los choferes y entre lo que son las vacantes de choferes que pudieran estar disponibles cerca de ustedes están chopper repartidor de autoservicios chofer almacenista chofer chofer de reparto chofer vendedor chofer local chofer educativo chofer de tracto camión chofer cargador y existen más información sobre lo que tiene que ver el perfil y las vacantes de choferes y te voy a mostrar la manera de cómo poder encontrar empleo de qué manera poder postularte qué beneficios puedes obtener qué requisitos solicitan para ello te invito a que te quedes hasta el final del vídeo de igual manera voy a dejarte el enlace de esta plataforma para que tú puedas leer la información más a detalle quiero comentarles queridos amigos que nosotros convocatorias méxico no somos un canal para el reclutamiento del personal solamente somos un equipo que se encarga de redactar y buscar información facilitándoselas a todos ustedes por si en caso se encuentran sin empleo o quieren aplicar sus experiencias en algunas otras empresas ahora para ver los requisitos y sueldos para choferes vamos a dar clic aquí requisitos y postulación para choferes a continuación te brindo información sobre lo que es un chofer almacenista los requisitos para el chofer almacenista requisitos necesarios para poder realizar la postulación son edad preferente de 20 a 35 años masculino nivel educativo nivel medio superior indispensable contar con licencia de manejo tener experiencia en puesto similar un año disponibilidad de horario funciones a realizar entre realizar entregas de pedidos a clientes cuidad la camioneta asignada realizar actividades de apoyo en almacen apoyar en general en trabajos de almacen y recibir y acomodar los productos beneficios sueldos de 7 mil pesos mensuales contrato directo con la empresa prestaciones de ley fondo de ahorro vales de despensa y excelente ambiente laboral chofer repartidor de autoservicio requisitos necesarios para poder postularse a lo que tiene que ser chofer repartidor de autoservicio nivel educativo secundaria contar con experiencia con repartos a tiendas de autoservicio tener experiencia en manejo de camionetas de 10 toneladas indispensable contar con licencia de manejo tipo a b o c de chofer estatal o bien federal tener disponibilidad de horario y funciones a realizar las funciones a realizar se les indicará en primer día de trabajo beneficios contratación inmediata bonos dependiendo del desempeño y vales de despensa prestaciones acorde la ley y pagos semanalmente sueldo de 10 mil a 12 mil pesos mensuales ahora chofer local requisitos necesarios para poderse realizar la postulación a chofer local indispensable contar con licencia de manejo vigente tener experiencia en manejo de camiones de 3 toneladas y media posible posible experiencia en manejo de montacargas tener respeto a los demás compañeros y buena presentación funciones a realizar realizar entregas de los materiales a los clientes a domicilio cargar y descargar los materiales acomodar los materiales ayudar en almacén manejo de nissan estaca como también camión de 3 y media toneladas realizar limpieza en el área de trabajo beneficios prestaciones acorde a la ley pago puntual semanalmente vales de despensa bono de puntualidad y bonos de asistencia y horarios de lunes a sábado chofer de reparto requisitos necesarios para poder realizar la postulación contar con 23 a 35 años de edad nivel educativo nivel medio superior concluido contar con experiencia de dos años comprobables tener licencia de conducir vigente y tiempo completo funciones a realizar realizar las recolecciones y repartos de paquetería realizar la carga y descarga de paquetes realizar escaneos de códigos y revisiones de los paquetes beneficios sueldo bruto de 10 mil 80 pesos prestaciones superiores a la ley y contratación directa con la empresa queridos amigos al escuchar el vídeo y siendo tu chofer has de preguntarte bueno y en qué empresa me postulo o con quién me dirijo quiero comentarte que esta es parte de la información del perfil que debe tener cada chofer por ejemplo te brindé bien en específico lo que tiene que ser un chofer almacenista el chofer repartidor autoservicio chofer local cada chofer igual tiene un perfil específico igual tiene lo que son sus cuenta con su experiencia cuenta con su perfil cuenta con requisitos entonces pues a la hora de decir yo soy chofer bueno pues todos somos choferes pero igual te van a preguntar bueno y chofer de que si me doy a entender claro claro quiero quiero aclarar que esto no es una crítica es un punto de vista para que ustedes me entiendan bueno ahora vamos a ver cómo poder conseguir empleo como chofer para ello vamos a dar clic aquí miren como verán estamos en la plataforma de OCC mundial aquí estamos lo que es buscando empleo como chofer verdad aquí en la parte izquierda como verán tenemos que ya alcanzamos a ver qué nos dice chofer almacenista y abajo nos aparece chofer repartidor chofer normal chofer de carga chofer de reparto y almacenista chofer 8 toneladas chofer de carga chofer vendedor y bueno así sucesivamente nos aparecen lo que son las vacantes disponibles ok ahora aquí va otro punto aquí tenemos la opción de buscar exactamente las vacantes disponibles más cercanas a ustedes ya sea colonia ciudad o estado donde ustedes permanezcan verdad aquí como vemos tenemos que tiene mil seiscientos setenta y un empleos encontrado para choferes pero ustedes aquí tienen opción de poder buscar los empleos cercanos a ustedes por ejemplo no pues yo soy de méxico voy a poner choferes en la parte de la ciudad de méxico si soy de nuevo león pues de nuevo león guadalajara pues guadalajara y así sucesivamente queridos amigos de esa manera ustedes pueden encontrar el empleo ahora de qué manera van a poder postularse bueno para ello tienen que ustedes crear una cuenta y solamente y nada más y nada menos que con su correo electrónico en caso de que no lo tengan les sugiero que creen uno es muy fácil y sencillo de ahí en adelante después de crear su cuenta los pasos para postularse son muy sencillos ya todo es paso a paso así que queridos amigos espero haber sido muy claro y muy específico de igual manera dejen sus comentarios si tienen alguna duda si quieren dar alguna sugerencia si quieren saber de algún empleo en específico dejen sus comentarios nosotros los tomaremos en cuenta los leeremos en su debido momento quizás no les vamos a contestar en el al instante ya que somos muchos suscriptores y de hecho muchas gracias les agradecemos agradecemos mucho por su elección a nuestro canal y estar suscritos aquí nos vemos en el siguiente vídeo aún les voy a seguir compartiendo más vídeos sobre empleo si quieren saber nuevamente les digo de algún empleo en específico dejen sus comentarios de igual manera deja manita arriba si te gustó el vídeo y al igual que también dejaré un enlace para que formes parte de nuestro grupo de facebook y también la sé por si gusta realizar algún donativo para el canal convocatorias méxico nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto